No me quiero perder esta bendición, hermanos, porque todavía estoy asombrado de que venía corriendo por el camino para llegar aquí, en este lugar. Todavía me palpé mi corazón, me ha acelerado todavía la gloria del Señor. Pero gracias al Señor Jesucristo que llegué bien, y aquí estoy, para darle el amor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo hoy, en este día. Nuestra alabanza, hermanas y hermanas, para la gloria del Señor. Nuestra alabanza es para la gloria del Señor Jesucristo, hoy en esta gloria del Señor. Nuestra alabanza, hermanas y hermanas, hermanas y hermanas, hermanas y hermanas. Me presenta el Señor Fumil de la misión Viera en mi corazón Una gran degeneración Eso era lo que ella levantaba en su bendición Lo que yo soy siempre en mi alma Porque Cristo me salvó Escucha la bendición De vida de mi corazón De vida de mi corazón Hacia el cielo en la oración Yo nunca quise escuchar Yo canse con el sudor Mas ella con fe y amor Me hablaba de esa tabla Ella siempre me decía Hijo mío, buscándolo No recuerdo Yo siempre en mi alma Porque Cristo me salvó Escucho las peticiones En mi alma En mi alma En la oración Aleluya Yo les bendiga Yo les bendiga Hermanas a todos Dios del Señor Realmente cuando se alabanza La canto Se me pone la garganta Y no puedo A hablar Hola Se me esconde la voz Se me pierde Y pues mentalmente No puedo Cantar la garganta Como yo puse Cante el Señor Aleluya Pero si no Chalo Permítame un poco Sí Parones Este Hay las damas de pie Y si ya no hay Yo les suplicaria A los que puedan Que no estén enfermos En sus piernas Por favor Ayúdenos La bendita puede pasar Con toda confianza Vamos a seguir adelante Disculpe que lo interrumpí Parones Son que valleros Los que pueden Los que están mayor delgado Quédense sus hijitas Ayúdenos A ver Ayúdenos Gloria a Dios Así hermanos Gloria al Señor Así que Siguen llegando ¿Verdad? Las papeles de Cristo Gloria al Señor Entendida Para la verdad Que están llegando